qué tal amigos cómo están vamos a ver un programa que se llama clean chat que nos sirve para crear vídeos gratis en línea en internet vamos a hacer un vídeo rapidísimo ahí les dejo la dirección le van a dar aquí donde dice crear un vídeo vamos a darle aquí en la parte derecha para la parte izquierda en el más vamos a insertar unos objetos que ya tengo previamente instalados si creamos vamos a insertando los clips si en este caso los audios si vamos a hacer esta pequeña demostración quedamos otra vez aquí vamos a poner estos a estos efectos y vamos a hacer lo siguiente insertamos el vídeo a la línea si se fija le doy play no tiene audio si no va a tener audio no tiene ningún sonido la pista ok ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a añadir los truenos voy a añadir los truenos los pongo en la parte de aquí arriba lo arrastramos lo ponemos aquí voy a añadir de este lado los truenos para que me dé el todo el tiempo del vídeo ahí lo conectamos lo voy a reducir de este lado ok ahí pueden escuchar el sonido ok y ahora vamos a poner el rugido el dinosaurio vamos a ver en qué segundo abren las fauces lo vamos a sincronizar por aquí así creamos nuestro vídeo le damos play vean ahí y listo miren de esa manera ustedes pueden crear su propio vídeo con las pistas y aquí tiene más herramientas podemos agregar podemos agregarle aquí un texto aquí podemos agregar un efecto de texto ponemos la línea de tiempo acá aparece el texto aquí podemos editarlo en la parte de acá arriba texto y aquí le ponemos el texto le ponemos los dinosaurios ok ajustamos ajustamos aquí en disposición lo ponemos aquí perdón en transformar y listo y ya tenemos nuestro clic de vídeo ok así quedaría aparece el texto y listo qué les pareció esta herramienta la verdad les va a ser muy útil para crear y editar vídeos en línea muchas gracias nos vemos hasta la próxima bye bye y Gracias.